¡Gracias! Así es que hoy también, al igual que hace dos semanas, esta clase va a quedar grabada, después va a estar en el YouTube de Maharaj, y va a durar aproximadamente dos horas, es decir, tenemos las 10 horas de Chile hasta las 11 horas de Chile, y la vez anterior, el último encuentro, y no sé si es que puede ser que partamos con esa pregunta, al finalizar, Yagad Guru dejó la pregunta enunciada sobre el cuidado de los devotos mayores, las personas mayores, hizo una pregunta sobre cómo abordar eso desde ISKCON, y eso quedó pendiente y dijimos que tal vez lo podríamos tomar en este encuentro, entonces a lo mejor podríamos comenzar hablando sobre eso. Sí, creo que era Yagad Guru, ¿no?, que puso esa pregunta, que está más abrigado que vosotros ahí en Mantagua. Pues a ver, danos un poco el trasfondo, porque como llevas acá, o sea, llevas un templo más o menos responsable, y parece que, bueno, no parece que sí, seguramente habrá retos de ese estilo, en, pues eso, de cuidar a los que sí, ya somos un poco más mayores, en auriculares. Los retos están en, usted escucha bien, en que hay personas que viven en el templo que ya son mayores de edad y tienen otro tipo de necesidades, y no pueden hacer la misma cantidad de servicios que hacían 20 años atrás, o que pueden hacer los ramacharis jóvenes, por ejemplo, y que hace ISKCON con ellos, como, de los costos, la institución, está la comunidad, eso. Creo que no hay, bueno, debería, pero no hay nada a nivel global organizado, y me imagino que si le preguntamos al GBC, la respuesta va a ser que cada, no solamente ya, quizás ya trae incluso, pero eso depende de cada templo, que tiene que ver lo que pueda hacer, lo que yo sepa, tampoco hay ninguna, ni normas, recomendaciones, no sé, no estoy seguro, eh, no he visto, o sea, por lo menos no es como presente algo que últimamente se ha escuchado. Lo que sí sabemos que ese problema no es, o sea, sí, es un problema global, porque ya han pasado, lo que casi 60 años, desde que Prabhupada empezó, ¿no?, el movimiento para la conciencia de Krishna, llegó en el 65, o sea, muy pronto, en medio año, estamos en el 25. Son 60 años. Ahora, la mayoría hemos venido 70, a partir de los 70, pero también ya son 50 y tantos años. O sea, como venimos también, casi la mayoría, cuando tuvimos unos 20 años, ahora la mayoría estamos entre 70 y 80. Digo yo, casi prácticamente, sí, el 90%, me imagino, de la población, o sea, la primera, first generation, la primera generación, y no hay, o sea, si hay, lo que yo sepa, yo he hablado con, por ejemplo, Rida y Chetania, que es el co-director, ahora se llama co-director en Mayapur, si hay algún plan a nivel global del GBC, ¿no?, y bueno, dice que hay algún proyecto que se va a construir un edificio en donde están las casas de los criastas, en el housing area, ¿no?, no sé, todo el mundo que ha ido a Maya, pues saben dónde está eso, y ese edificio tendrá, no sé cuándo, serán tres, cuatro pisos, o tampoco tanto, porque a lo mejor, y hay unos cuantos estudios y apartamentos, y hay que tener, para lo más pequeño, algo alrededor de 40 mil dólares para tenerlo, es para los viejos, o sea, si eres un viejo rico, quizás, y te pones en la lista rápidamente, a lo mejor, dentro de unos años, ojalá que todavía vives, puedes tener un estudio en Mayapur para pasar la vejeza y relativamente tranquilamente, aparte de eso, hace unos, hacía ya a lo mejor ya 10 años, a nivel europeo, cuando yo todavía participé en las reuniones de los líderes europeos, había una propuesta o una, sí, básicamente como una propuesta, una idea que se lanzó de construir en Italia también un edificio, para los mayores, una residencia, eso de tercera edad prácticamente, el terreno estaba disponible, pero solamente faltaban un millón de euros para construirlo, con ascensores, con todo lo que haga falta para las personas que a lo mejor están ya en silla de rueda, y ahí se quedó, porque quién tiene un millón de euros para esas cosas, bueno, a lo mejor tenemos un millón de euros para muchas cosas, pero no para eso, soy un poco crítico, porque veo esto que sí, es como en la sociedad un poco también, los viejos, los viejos, ya cuando ya no dan más, no es algo que se quiere ver, no es como, no sé, es como la muerte, la vejez y la muerte, perturba la mente a los jóvenes, porque quieren disfrutar de la vida, o sea, ver personas así, los meten apartados, en fin, no hay, o sea, la respuesta es esa, que cada templo tiene que ver cómo se apaña, según lo que yo puedo decir, no hay ningún, o sea, como una sociedad, si vemos una sociedad, por lo menos en occidente, que sí hay un sistema de seguridad social, no sé si como está en Chile o en Sudamérica, en España, mira la cara de Jack Street, no es muy entusiasta, pero en España, por ejemplo, podría ser mejor, podría ser mejor. Ah, bueno, yo estoy hablando de España, en Alemania también, lo que yo sepa, hay algo como, como se llama esto en Alemania, un dinero básico para que nadie tiene que sufrir, o sea, estar sin nada, es completamente desamparado, en España también existe la pensión no contributiva, o sea, puede haber una persona que, o lo que sea, no ha trabajado, normalmente es que no ha trabajado suficientemente pagando a la seguridad social, menos de 15 años. Aún así, el Estado se ocupa y da un dinero a esas personas cada mes. En la India no estoy seguro, creo que no, porque son muchas personas que tendrían que, o sea, el Estado no es capaz, no, por ejemplo, en la India, vemos que mucha gente vive en la calle, y no hay seguridad social, ni siquiera atención médica. En España también, cualquier persona, hay una atención, asistencia médica básica que todos los ciudadanos tienen. Y en otros países no necesariamente, ¿no? Uno puede de repente ponerse enfermo, si no hay dinero, pues mala suerte. O sea, Iskandestain es como países sudamericanos, o más bien país tipo India, donde no hay seguridad social, o sea, no existe. Y se puede preguntar por qué no, bueno, una pregunta es que dependemos de Krishna, y pues no hay que preocuparse demasiado por las cosas físicas, ¿no? Esa es la filosofía. O sea, si Krishna quiere, nos mantiene, y rakobi, marobi rakobi. Bhaktionotanko expresa eso, la entrega completa, si me quieres matar, pues vale, y si me quieres mantener, también vale. Ahora, el templo y las personas que han dado servicio toda la vida, yo creo que sí, tienen una obligación. Si no es legal, porque no la tiene, por lo menos moral, ética, espiritual, que sí, de cuidar a devotos antiguos, mayores, cuando ya no pueden dar más de sí, ¿no? O sea, obviamente, creo que cualquier ser, quiero decir, devoto, que cualquier ser humano, más o menos civilizado, haría eso. Si no es la filosofía de la vaca vieja, que ya no la leche, pues la matamos, porque cuesta mucho dinero, y no da nada a cambio. O sea, esto es un poco la situación. En España, por ejemplo, justo antes de salir de España, hace un mes ya, hablé con Yadunana Naswami, y pensamos, y él lo va a proponer, y a ver cómo sale esto, tenemos un edificio que de momento no se usa. Y ahí estaba preparado, incluso se había reformado bien para la escuela, y como la escuela de momento es difícil, no funciona, está el edificio con uno, dos, tres, como cuatro tipos, no un apartamento grande, sino como una habitación con baño. Para cuatro personas. Para cuatro personas. Y en los otros edificios también hay, como había ya, tuvimos algunos casos de devotos, ni tan mayores, hoy día es así. El cáncer, ¿no? Es muy pesado. Un devoto que a lo mejor tenía sesenta y tantos, sí, de repente eso, cáncer, y en los últimos meses estuvo ahí, lo pusimos en una habitación, hasta que dejó el cuerpo, y claro, pasaron, o sea, todo lo que hizo falta. Cuando hizo falta ir al hospital en Guadalajara, le llevaron los devotos al hospital, no hace muchos años otro devoto con cáncer, San Quetanero toda la vida, a lo mejor tenía cincuenta y tantos, no era muy mayor. Y dentro de unas semanas, pues también dejó el cuerpo. Mientras tanto, lo pusimos en la mejor habitación que había en la hospedería y le atendimos. O sea, esto, pero eso no hay, legalmente no hay nada, ¿no? O sea, cada templo tiene que ver qué puede hacer. Lo suyo es tener por lo menos una habitación preparada para un caso así, que necesita atención médica o un cuidado ya personal. Algún devoto, una devota que tiene algún conocimiento de poder ya cuidar a personas así. No sé, a lo mejor no hay, hay que pensar cómo hacerlo, porque la necesidad, con el paso del tiempo, estará. A menos que, pues, una persona tiene todavía familia, y de alguna manera, si tiene hijos, a lo mejor los hijos están dispuestos a cuidar. Eso ya cada caso hay que ver. Pero hay personas que están solas. Yo conozco más de una, ¿no? Que no tiene a nadie. Y, bueno, bueno, eso es como un poco, si la pregunta es, o sea, a nivel ISCOM, a nivel global, internacional, no hay un sistema. A nivel de países, creo que tampoco. Y cada templo se supone que, bueno, hace lo que pueda. Eso es lo que yo puedo decir hasta aquí. Ahí, hermanita de Jai Shri y compañero, o más bien marido. A ver. Sí, yo quería también, como lo que usted decía al último, ¿no es cierto?, como la responsabilidad que puede tener una congregación local, en distribuir o en cuidar a sus integrantes en esa etapa. Y, claro, acá, como para los que no conocen Chile, el tema del apoyo estatal es muy deficiente. Entonces, lo que nosotros hemos pensado al respecto, porque igual hemos conversado dentro del comité, que hay que considerar como varios aspectos, ¿no es cierto?, y también, el primer tiene que ver con el tema de la competencia para el cuidar, porque como cuidar, o sea, cada etapa de vida tiene cuidados específicos, ¿de acuerdo?, a la, ¿cierto?, la evaluación o las condiciones como fisiológicas que tienen un cuerpo que, en este caso, envejece, entonces las necesidades cambian mucho en la, lo que llaman acá la tercera edad. O sea, no es lo mismo cuidar de alguien que tiene ochenta, que un joven de treinta, cuarenta, el, digamos, el cuerpo de ochenta, tiene fisiológicamente por edad otras necesidades, ¿no es cierto?, y ahí, cuando se agregan además enfermedades, se puede volver muy complejo. Entonces, como nosotros hemos conversado esto, que eventualmente, por ejemplo, de cómo está el templo en Santiago en este momento, no es eventualmente un lugar que es beneficioso para el devoto mismo, ¿no es cierto?, porque hay escaleras, porque puede hacer frío, hay como quizás algo como estructural, infraestructura, que no podría ser tan favorable para el devoto mayor que se deba cuidar. Entonces, lo que sentimos que se puede proponer es una capacitación, ¿no es cierto?, para los devotos interesados, para establecer una red de cuidados domiciliarios, como de proveer, ¿cierto?, mientras el devoto esté saludable, se puede proveer orientación general por la etapa de vida, las necesidades, ¿cierto?, la alimentación, los cuidados, porque es súper importante, por ejemplo, entre muchas otras cosas, la prevención de accidentes, de caídas, ¿no es cierto?, porque fracturas de cadera, esas cosas, después pueden ser muy complejas, llevan a la postración, entonces, en el fondo, siempre en el cuidado de la persona mayor, voy a decir, no solo el devoto mayor, es mantener como la independencia en la vía diaria lo más que se pueda y de la mejor forma. Entonces, ese es un aspecto, y cuando ya hay una enfermedad, claro, muchas veces los cuidados tienen que ser muy especializados, y después está ese desafío, ¿no es cierto?, de trabajar la conexión con la conciencia de Krishna, con el sadhana, con recordar Krishna, especialmente cuando hay demencias, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros hemos conversado en el comité es capacitar a otros devotos para que puedan prestar cuidados básicos del adulto mayor en el domicilio, donde esté, donde la familia, etcétera. Porque yo siento eso, es que en nuestro caso hay que ver muy bien si la infraestructura del templo da para un adecuado cuidado, especialmente por el tema de riesgo de accidente. Pero eso también es un tema muy local, y lo ideal yo creo que sí, que sería que cada yatra tuviera como una especie de residencia para el adulto mayor, ¿no es cierto? Pero si eso no se da, y entendiendo que hay un Estado que eventualmente no da todos los cuidados que la persona va a requerir, se pueda construir una red entre la misma congregación. Pues un dato que justo hace poco me informó Mani Manjari, que vive en Londres, que están empezando, y ella participa en eso, de ir a domicilios de devotos mayores, para llevarles para Saran, para leerles, por ejemplo, como no, tú hablas del sadhana, bueno, saraná no podrán hacer normalmente, no van a ir al mangaláctico o algo así. Pueden tenerlo virtualmente, eso sí, si hay, bueno, hoy día todo el mundo tiene internet, si les quieren pueden conectarse con cualquier templo, o sea, por ejemplo, en Inglaterra, el Bacti Verantamena tendrá una transmisión ya directa o diferida, pero es eso, que hay un grupo que ella participa, que de momento no sé cuántos son, que visitan, no sé si es diariamente, me imagino, por el tema del pasado, y ver qué necesita esa persona. Tiene ahí alguien que tiene 80 años, precisamente, un hombre, que ya también no está como para moverse mucho, para hacer muchas cosas, y le visita y le lleva para Saran, lee del Bhagavatam, lo que sea, y también justo hoy me dice que hay un nuevo, una nueva etapa justo sobre Alzheimer y demencia. ¿Cómo cuidar a personas así? Porque parece que no somos exentos, ¿no? O sea, puede haber votos que, bueno, con Parkinson seguro, que tenemos unos varios, en varios estados de gravedad, discípulos de Pajarisauri es uno, Smita Krishna Maharaj es otro, ¿cómo se llama? Dina, a ver, mi memoria también, me hago mayor, ya me olvido las, es Danabir, Danabir Goswami. Bueno, le vi hace muchos años que ya estaba muy complicado, e incluso da una clase o para moverse, o sea, esas cosas son reales. Y, pues eso, tener una red, y que si pueden estar en su propio domicilio, en algún, o sea, el templo sí es, normalmente no es el mejor lugar, en muchos, en muchos casos. pues eso sería una solución, o por lo menos un paso, que ayuda mejor que nada, ¿no? Algo que mejor que nada. Pero también hay que formarse, por eso ella me informó, que van a hacer un seminario, no sé de cómo es, internacional, para por lo menos, de alguna manera, preparar a algunas personas, cómo tratar con personas, que ya tienen senilidad, de alguna manera. No es fácil. O sea, yo me recuerdo, mis padres, mi padre, hasta los 93 años, estaba, digamos, bien. O sea, mentalmente no, mi madre no. Ella empezó con tipo demencia, y al final, tenía que ir a una residencia. Estaban en casa los dos, todavía, hasta prácticamente, hasta el final, más o menos, pero no, los últimos años, ella tenía, y, pues, claro, la visité, y, nada, o sea, esto es complicado. Cuando hay demencia, hay diferentes estados, pero cualquier estado, es un reto, mucho, un reto muy grande, como tratar a una persona así. Y cuando es un devoto, una devota, no sé, todavía, creo que en España, no tenemos ningún caso, no hemos tenido, pero me imagino, que esto puede pasar, claro. A ver, más cosas. O sea, esto creo que, no sé si hay algo más, que tenemos que decir, sobre esta cuestión, cómo manejar las situaciones, ¿no? Del templo de Jagat Guru, a ver si él tiene algo más, o que comente un poco. Yo creo que... Las respuestas, son las respuestas, más o menos, te dan alguna solución, o no. Sí, sí, da una perspectiva. sobre cómo aproximarse, un tema complejo, y quería decir, que no es algo solamente, de los aregrías, o sea, la iglesia católica, también tiene, por ejemplo, una de las razones, por la que los padres, los curas, los párrocos, digamos, no pueden casarse, es porque también, tiene otro problema económico ahí, y es que sostener a una persona, una cosa, pero ya después de una familia, es otra, ¿ves? Entonces, siempre hay, las religiones con sus predicadores, o con sus líderes, personas congregacionales, siempre un tema de cómo, económicamente, mantenerlos y todo, y claro, cuando son personas que están dedicados, como usted bien decía, tanto tiempo, y que no han trabajado habitualmente, en el mundo secular, en empresas, y no han, no han impuesto, acá en Chile, igual hay un devoto que recibe, como 200 dólares, a pesar de no haber trabajado, digamos, al mes, y claro, lo que pensamos aquí es, si hay 15 de esos devotos, con ese dinero, quizás se puede tener un lugar, no muy sofisticado, pero sí, por lo menos pagarle a personas que puedan atenderlo, en un lugar, en el campo, no sé, un poco más alejado de la ciudad, y sí, estamos, estamos dándonos cuenta que también, claro, como somos los devotos, llegaron acá en el 76, entonces, no hay tanto de eso, pero sí, ya estamos viendo casos de adultos mayores, y eso, y es un problema que tenemos que ir abordando, así que muchas gracias, Marash, por hablar sobre eso. Justo me estaba pensando, este problema, es un problema de la sociedad, la civilización avanzada, supuestamente avanzada, en una sociedad como antes, incluso en Occidente, no solamente, especialmente en la India, y en la India todavía hay un poco así, ese concepto de la familia grande, donde viven todos juntos, desde el abuelo o bisabuelo, hasta el último nieto o bisnieto, viven todos en un conjunto, y claro, los más jóvenes cuidan a los más mayores, normal, es natural, y en un futuro, el bisnieto va a ser mayor, y su nieto o hijo, le va a cuidar, esto se ha roto, en la sociedad avanzada, esto prácticamente, la familia de ese tipo, ya las familias prácticamente no existen, o sea, es Kali Yuga, ya hay muchos solteras, especialmente madres solteras, en todo el mundo, no solamente en Santiago, que tienen, bueno, si son, o sea, claro, tienen que trabajar, porque el hombre no está, o pedir al Estado, ¿no? si, alguna ayuda, ¿no? o sea, prácticamente como mendigos, mendigas, para sobrevivir, porque no hay familia, la familia nuclear, incluso ya se ha roto, quiere decir, una familia más grande, y normalmente, si es una, o sea, tú hablas, por eso me vino a la mente, cuando me hablas de, en la iglesia católica, es un, uno, no lo sé, no sé, estoy seguro si es así, si un motivo de que no se casen las curas, es para que no tengan familia, y luego hay que cuidar, creo que es al revés, si tuvieran familia, más fácil, ¿no? porque en teoría, los hijos, deberían cuidar, al, al padre, o la madre mayor, porque así ya, el Estado, o sea, o incluso el templo, no tendría ese problema, a ver, ¿qué nos dice Amrita Ganga, de Vidasi? Adicción, Maharaj, mis más respetuosas, gracias, todas las glorias, y la praopat, mientras los escuchaba, quería contar la experiencia, yo viví mucho tiempo en Coyhaique, una región muy austral, y allá, los alumnos, para poder ir a estudiar, para ir, venían de pueblos lejanos, se acercaban a la ciudad, y familias, acogían a esos niños en sus hogares, y, por un, obviamente, con una cuota no muy cara, como dijo, Gurú, Yaga Gurú, aquí, cada devoto podría a lo mejor tener una cuota, no sé, de 120 a 200 mil pesos, y si logramos conseguir familias, que puedan facilitar sus casas, porque a veces, estas mismas personas viven solas, en casas donde pueden estar perfectamente, acompañadas con dos, o tres personas más, que estén en las mismas características, y se podría, como dijo la madre, Yaisi, perfeccionar a esas personas, capacitar a algunas personas, y puedan tener en sus hogares, a dos, a tres personas, y que, obviamente, el que pueda, yo sé que acá en Chile, a lo mejor no es mucho, pero sí, algo se puede aportar, como para que pueda aportar, para la alimentación, no va a alcanzar como para la salud, pero sí sería una forma, más práctica, de poder tener a devotos, que no sean el templo, y habilitar una casa, con las condiciones, con las manillas, con los espacios, para que puedan desplazarse dentro, eso puede ser factible, como le digo, yo vi esa experiencia en Coyhai, que donde familias acogían a niños, a muchachos, para que fueran a estudiar, y resulta bien, ahora, como estamos hablando de personas, adultos mayores, gente que va a estar enfermo, sí o sí tenemos que capacitarlos, a los cuidadores, y también pueden haber, como dijo Jai, visitas externas, que vayan de vez en cuando, especialistas, que no sé, una vez al mes vaya una enfermera, que una vez al mes vaya un psicólogo, a ver esas casas, yo creo que cuando hay la disposición, y uno puede plantear esta inquietud, puede surgir espacios, ¿se me ocurría, Magarach, como para poder ayudar, y dar como una idea, a esto? Pues la necesidad va, a lo mejor, a hacer surgir ideas, porque hay que tener algo, y los que todavía, no son, no tienen el problema, de la vejez, no deben, olvidar, que algún día, a lo mejor, me toca a mí, y más vale que no, se haga algún arreglo, porque ese es el problema, de la juventud, que no, uno no piensa en eso, cuando el cuerpo, todo va bien, y todo funciona bien, quién se va, o sea, tampoco, es uno de los motivos, creo que, hemos un poco fallado, no lo sé, al nivel, de la asociación, de ISCOM, que, ¿quién va a pensar en eso? o sea, cuando, es como, incluso en los templos, prevenir algo, o ver algo, a largo plazo, es muy difícil, para cualquiera, normalmente, siempre es lo que llamamos, crisis management, o sea, uno se ocupa de un problema, cuando ya está, uno no lo ve, pero en realidad, se ve, que se va a venir, pero uno no hace nada, hasta que no esté, es como si no existiera, que es un, me imagino, la psicología humana, que de alguna manera, prevenir algo, y gastar dinero, para prevenir, es como, muy complicado, o sea, prácticamente no se hace, hasta es normalmente ya tarde, a veces demasiado tarde, y bueno, no aprendemos tampoco, ¿no? de las malas experiencias, no sé, por lo menos, en los templos, hemos visto eso, y cuando se trata, de prevenir, cualquier cosa, que se ve, esto va a venir, hay que, ahora hay que hacer un arreglo, pero esto cuesta mucho dinero, no hay, hay, pero no para esto, hay para otras cosas, y cuando ya pasa, se ve, por ejemplo, qué sé yo, hay un, algo, o incluso dentro del edificio, se ve que esto se va a derrumbar, por ejemplo, uy, esto, para, para arreglar esto, oh my God, esto es demasiado, no, espera, espera, a lo mejor no se va a derrumbar, no se va a derrumbar, es cuestión de tiempo, a lo mejor no en este año, a lo mejor en cinco años, a lo mejor en diez, pero algún día, se va a derrumbar, entonces, para arreglar esto, va a ser carísimo, si lo haces ahora, va a costar menos, no, o sea, se entiende lo que quiero decir, esto es así, es así, es como he visto personas, que tienen un, un coche, en España, lo llamamos coche, no es un auto, un coche, que hay que mantenerlo, no, o sea, normalmente hay que tener mantenimiento, cada año, o cada, depende del coche, de la edad, más vale, ir por un taller, y decirle a la persona, revísamelo todo, ¿no? El aceite, el no sé qué, los filtros, la correa, tal y cual, cuesta dinero, y no pasa nada, o sea, no es que haya una avería, pero la persona inteligente, no, 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 voy a prevenir, voy ahí, que me lo miren, y que me lo ponen a punto, y ya está, si no se hace, porque yo he conocido personas, que no lo hacen, porque cuesta mucho dinero, ni poniendo nuevo aceite, pues en algún momento, dado, pum, se enciende la luz roja, se ha roto esto, aquello, el coche ya no va, tonto, ¿no? O sea, en vez de gastar un poco, para mantenerlo, no, hasta que no se rompa, no voy a hacer nada, pues, que se va a hacer, o sea, que no seamos así, con los mayores, hay que prevenir, ¿no? Que no, hasta que ya se caiga, ya, ya, ahora, ya, ahora, ya hay que hacer algo, ya es muy tarde, y normalmente muy costoso, pero somos tontos, ¿qué hacer? So, algo más, o vamos a la siguiente pregunta, a ver cómo va la cosa, aquí, por cierto, no sé si todo el mundo ha visto, Atitaguna Dividasi, dejó un mensaje sobre, Vaishnava Care, ¿no? El cuidado, Vaishnava, que existe también, parece, en Latinoamérica, y ahí hay un teléfono, y hay un libro, que se ha hecho, el viaje final, pues, algo, bueno, porque, la necesidad se va, ya está, no sé si va a ver, está, ya existe, entonces, hay diferentes iniciativas, parece, para intentar hacer algo, por lo menos, más vale algo que nada. So, let's see, ¿cómo entonces vamos con, las, o sea, preguntas, nuevas, o, o seguimos con esta, ¿cómo va? Como no hay ninguna mano, supongo que podemos, seguir, ¿verdad? A ver, la segunda, o sea, la primera era, cómo vivir, cuidar, eso hemos tratado, la última vez, la segunda sería, desde la perspectiva, del Bhakti Yoga, ¿cómo influyen, el autocuidado físico, y la salud mental, en la habilidad, de los devotos, para experimentar, y expresar devoción, en su servicio, ¿cómo se pueden equilibrar, esos aspectos, en la práctica espiritual? A ver, ¿quién ha puesto la pregunta, a ver, si lo puede, elaborar un poquito, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿en qué sentido, para experimentar, y expresar devoción, en su servicio? Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, a ver. Como es una recolección, de preguntas, yo solo puedo interpretar, un poco, lo que habrá querido decir, la persona que hizo la pregunta, porque, no la planteamos nosotros exactamente, pero, lo que me imagino, que debe ser, es la relación, entre, el autocuidado, de todas las dimensiones, aparte de la espiritual, la física, la mental, y como eso, se conecta, para hacer un mejor servicio, me imagino, que va por ese lado, que a veces, se pueden descuidar, estas otras dimensiones, por como usted, lo ha mencionado, otras veces, por malas interpretaciones, de la filosofía, veo que en el encuentro pasado, un devoto habló, de la alimentación, que a veces, en el fondo, como, da lo mismo, mientras, lo que comamos, porque el cuerpo, no somos el cuerpo, no somos el cuerpo, claro, como entonces, no somos el cuerpo, no somos las emociones, no somos la mente, no somos nada, nada de eso, me imagino, que por ahí, va la pregunta, como, a lo mejor, el balance, entre el autocuidado, es decir, saber cuidar eso, también es parte, de la práctica espiritual, me imagino, que por ahí, un poco va, el que quiso hacer, la persona, que hizo la pregunta, interpretando, digo, sí, a ver, yo, espero que sea, la palabra correcta, si no hay que, buscar otra, somos ilusos, eso se, no, que quiere decir, que no vemos, las cosas como son, como hemos mencionado, o tú ahora lo mencionaste de nuevo, no somos el cuerpo, no somos las emociones, no somos esto, no somos lo otro, pero cuando nos toca, nos toca, y nos duele, y tenemos el problema, o sea, a ver, qué trascendental somos, cuando tenemos que ir al dentista, no, no, no eres el cuerpo, no te quejes, o sea, aguanta, eso es todo, o sea, no, o sea, no tiene nada que ver con la realidad, creo que hemos hablado bastante, la otra vez, sobre la necesidad, de sí, cuidarse a sí mismo, o sea, tanto a nivel físico, como mental, un ejemplo, que también lo ilustro de una manera, es cuando Sanatangoswami, a ver cómo era, creo que vino desde Tariqanda, el viaje, estaba bastante enfermo, y tal y cual, y de alguna manera, o otro, o sea, había una propuesta de suicidio, a ver, había una propuesta de suicidio, por lo que sea, y Chaitanya Mahaprabhu, le dice, pero, eres un ladrón, porque el cuerpo no es tuyo, o sea, cuando alguien piensa que no somos el cuerpo, no hay que comer bien, no hay que cuidarse, ¿quién eres tú para esto? No es tu cuerpo, o sea, sí, pero no, el cuerpo es, es, es de Krishna, en realidad, no somos el creador, no lo hemos creado, y en realidad, por eso, ¿no? cuando, como es el verso, Rishikena, Rishikesha, Sevanam, el Rishika, es el dueño de los sentidos, por eso hay que ponerlos al servicio del dueño, no, no somos independientes, eso es la ilusión que vivimos, o sea, es prácticamente, es un deber, el devoto, de mantener el cuerpo en buen estado, tanto a nivel físico como mental, dentro de lo que se pueda, obviamente, ¿no? Pero eso es como un deber, porque no es, es como alguien, ¿cómo se dice? Te da algo para que lo cuidas, o sea, como por ejemplo, me voy de vacaciones, tengo un, ¿qué? No tengo perro, pero sí tengo un perro, te dejo el perro para que lo cuides, pues obviamente la persona, que no es mi perro, pero este es la otra, lo voy a, tengo que cuidarlo, ¿no? O sea, no es como, eso no es mío, paso de todo, y que se muera, de hambre, lo que sea, el cuerpo no es mío, entonces tengo que, el deber de cuidarlo, porque es para servir a Krishna, o sea, el autocuidado físico y mental, es como, prácticamente, es como, sí, un deber, y como lo mencionamos la otra vez, Prabhupada, cuando Yadurani estaba enferma, escribió la carta a Sathorup, que era el marido, que su, primero es su salud, y lo segundo es cantar rondas, o sea, no es que, como o no, somos devotos, o sea, lo más importante es cantar a Krishna, Krishna, si me muero en el acto, pues, que me muera, no voy a cantar, Krishna, no, primero es tu salud, y luego cuando tienes buena salud, puedes hacer más, no solamente cantar, sino otras cosas también, o sea, es un poco, sentido común, ¿no? Obviamente, hay que intentar mantenerlo mal, no se va a poder mantener para siempre, eso sabemos, pero dentro de lo que hay, hay que hacerlo más, lo mejor que se pueda, ¿no? Y eso, ahora, ¿qué tiene que ver con experimentar y expresar devoción en el servicio? Pues sí tiene que ver, porque si estoy enfermo, tanto físicamente como mentalmente, por ejemplo, físicamente, yo he tenido una situación, me acuerdo todavía, como si fuera ayer, era una infección, que no lo sabía, tampoco no me recuerdo, pero era tan pesado, que no podía dormir, era verano, era mucho calor, ahí en Alicante, y me puso en Naya, como se dice, o sea, lo que está delante de la casa, sentado ahí a las tres de la mañana, dos de la mañana, sobreviviendo, y intentando de cantar un poco, y no pude, o sea, estaba tan pesado la enfermedad, que durante, no sé, eran como una semana, prácticamente no pude cantar. Ese tipo de, o sea, esos estados pueden producirse, que por, ahora no en ese caso, pero por cualquier otro motivo, por negligencia, por eso estamos hablando, que por no comer bien, por no dormir suficiente, por no hacer esto, o por no atender, una cosa, de médico, porque es Maya, ¿no? Como no soy el cuerpo, tampoco vamos a gastar dinero, en un médico, que si Krishna quiere, me va a salvar, me va a curar, eso son tonterías, creo yo, ¿no? O sea, sí, pero no estamos en ese nivel, que uno puede ser tan trascendental, hay que cuidar, para luego poder hacer servicios, si no, uno se pone enfermo, de tal manera, que durante, qué sé yo, como en ese caso, una semana o más, ya no se puede hacer nada, ni cantar, ni mover el cuerpo, no en absoluto, no, si hubiera cuidado antes, se puede cantar, y se puede hacer, o sea, no sé, esto creo que es obvio, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo influye el autocuidado? Claro que influye, si estoy físicamente, y mentalmente bien, puedo hacer buen servicio, y puedo cantar bien, si no estoy bien, ni eso, ni lo otro, o sea, no sé, es como una pregunta, que no debería hacerse, pero bueno, y cómo pueden equilibrar, esos aspectos, en la práctica espiritual, no sé, cuál es el problema, ahora, sí, vale, el extremo, es que uno solamente está, como 24 horas, pensando en su dieta, no, o sea, esto, lo otro, y siempre, ahora tengo que tomar esto, y ah, no, esto, mejor, o sea, como, es obvio, ¿no? O sea, los extremos, uno se está centrado en el autocuidado, que no hay otra cosa, tampoco, no sé, un equilibrio, o sea, para cualquier persona, un poco inteligente, no debe ser muy difícil. o sea, en otros aspectos, se puede decir, que, tanto la salud, o sea, vamos a ver, vamos a ver, ahora voy a, no sé, hacia el abogado del diablo, si la devoción, o sea, bhakti, en realidad, no tiene nada que ver, ¿no? con el estado físico o mental, porque bhakti es independiente, es cosa del alma, a ver, entonces, ¿de qué? ¿de qué me estás hablando? Pero es eso, creo yo, que uno no es, o sea, eso es artificial, si uno cree que, puedo pasar por, por completo el autocuidado, porque bhakti no tiene nada que ver, ¿no? filosóficamente hablando, sí, pero en tu caso, sí tiene que ver, porque no es tan avanzado, ¿no? Si tú, el físico, la mente no va bien, pues no, el bhakti no se puede expresar muy bien, porque uno está completamente ya bajo, ¿no? la influencia de las tres moralidades, y ni pensar en Krishna prácticamente, porque el cuerpo se impone, la mente se impone, esto más que hoy día, que nada, ¿no? Uno sufre mentalmente, está mal, ¿y qué? Nada, o sea, los nueve procesos del bhakti, difícil de manifestar, pero bueno, es por eso también, hay que cuidar el físico, ¿no? Si es demasiado calor, hay que hacer algo, para que sea más, fresco, y cuando hay mucho frío, como ahora hay en Chile, o en Argentina, pues hay que encender la estufa, no decir, no somos el cuerpo, ¿no? Y bueno, o sea, en los templos también, ¿no? Que no, predicar a los devotos, no, no hay dinero para calor, tenéis que sufrir, porque no somos el cuerpo, pues, no sé. ¿Qué más? Aquí es una relacionada, la tercera, existen, a ver si existen estrategias, en el bhakti yuga, para prevenir, la desmotivación espiritual, cuando la salud física, o psicológica, no acompaña. Uh, esto sí, es un tema complicado. Pues vamos a pedir a Jai Sri, que nos hable, cómo mantener la motivación espiritual, a pesar de que la salud física, no acompaña. A ver, es la candidata, debilizada. Y no solamente, no solamente es como episodio, que cualquiera puede tener, bueno, tengo ahora unas, como yo, una semana, de una infección, y me dicen, bueno, lo tuyo es, no sé cuántos años ya, a diario, es como, yo no lo entiendo, que todavía tienes una sonrisa, me parece imposible. Ah, bueno, yo lo... Revela el secreto. Bueno, yo creo que el primer gran secreto, para mí, la primera estrategia fue, creerle a mi marido, Mahabahu, que la conciencia Krishna, es el camino a seguir. Eso fue como, eso fue como lo primero. Y lo segundo, lo que realmente, en algún momento, marcó una gran diferencia para mí, fue, aparte de la analgesia, que tengo que tomar, los medicamentos que tengo que tomar, que aportan, evidentemente, si no, sería trágico, es también, seguirle las recomendaciones, del maestro espiritual, porque, yo creo que, para mí fue súper importante, cuando usted, me dijo, en algún momento, que el tema de la inmolación, que en el fondo, que el autocuidado, es lo primero, cierto, y usted ha sido tan, como se llama, como, compasivo, conmigo, de darme recomendaciones, sobre cómo llevar, una práctica, quizás, más reducida, que otros, porque a mí, claro, uno mira a los otros, que son saludables, que hacen tantos servicios, que hacen tantas cosas, y uno no puede, ¿no? Entonces, en el fondo, esto de, de ajustar, la práctica, o el servicio, que uno puede, hacer a la condición personal, sin sentirse como, no sé cómo decirlo, como culpable, o sin sobre esforzarse, yo creo que eso, fue súper importante, para mí, como en mi propia experiencia, como entender, que puedo, practicar, de acuerdo a mis capacidades, y, y claro, y, y para mí, en ese sentido, el tema de las rondas, es importante, es como un pilar, a diario, digamos, aunque quizás, eventualmente, no puedo, quizás, cuando estoy muy mal, no puedo cantarlas todas, por ejemplo, lo admito, porque es así, cuando, puedo tener días muy malos, pero mantén, como a uno mismo, como establecerse como un mínimo, de que, con el cual uno, estaría como en, en armonía, ¿me entiendes? No sé si me explico bien, como, a mi marido, que me ve de afuera, quizás, aporte. Sí, o sea, yo creo que, estaba pensando además, en otra cosa, que eso tal vez, es como importante, es entender, que a veces, y a mí siempre me hace sentido, esto de que somos un sistema, nuestro sistema espiritual, es personal, es personalista, que a veces, cuando, por ejemplo, que todos tenemos que hacer lo mismo, todos tienen que hacer el mismo servicio, eso en realidad, camufla un poco el personalismo, creo que hay condiciones de naturaleza, condiciones de cuerpo, y que, por eso es diverso, y creo que, y ahí usted, Maharaj, me corrige, pero la modalidad de Prahu, para reconocer, en la diversidad, es de los discípulos, que cada uno hiciera lo mejor, acorde a su naturaleza, y a veces, creo que esto de, todos tienen que hacer ese servicio, o todos tienen que hacer eso por igual, pone exigencia, cuando las personas, tienen diferentes condiciones corporales, diferentes condiciones mentales, que generan, que aportan a este desánimo, en la práctica espiritual, porque dice, yo no puedo hacer eso, entonces soy un inútil, o no, y al final, desestima la práctica espiritual personal, que pueda tener cada persona, y creo que eso es importante, saber, como, reconocer, que cada uno tiene condiciones, y una naturaleza, y sobre esa naturaleza, lo importante, es siempre decir, y sentir, que quiero practicarlo, porque, cuando en el fondo, miramos al otro, o a la otra persona, y son diferentes, claro, y se pone como, un estándar, todos por igual, creo que eso puede ser perjudicial, para la vida espiritual personal, y ahí a mi juicio, y eso lo dejo como, es como caer un poco, en una forma camuflada, de impersonalismo, porque al final, es como todo lo mismo, como que todo fuera uno, como que, no hay naturalezas como personales, y creo que eso es importante, y ahí claro, concuerdo con eso, que ahí, la relación con el maestro espiritual, también puede, el maestro puede observar, las naturalezas de sus discípulos, y entregarle servicio, acorde a eso, y finalmente es eso, ocupar en el servicio, y eso significa, acorde a las naturalezas, y las capacidades, y las capacidades. Claro, yo estaba pensando, mientras estaba contando esto, que, los tiempos han cambiado, también, en el sentido, cuando Srila Prabhupada, empezó, como hemos comentado, ya prácticamente, hace 60 años, 50 años, nosotros todos, tuvimos 20, entre 20 y 30, básicamente, había, si había uno mayor de 30, uy, era viejo, o sea, no, no, entre 20 y 30, y él exigió, por ejemplo, que todo el mundo, se levante a las 4, a Mangalartic, porque claro, un joven de 20 años, ¿cómo no se puede levantar? ¿no? O sea, la salud no era un tema, hace 50 años, la salud no era un tema, básicamente, hasta que, después de unos años, los devotos, comieron tanta hálava, y tanto frito, en, es que se pusieron enfermos, hasta con los 20 o 25 años, o sea, de verdad, esa es mi experiencia, personal, yo lo he visto, en mi propia persona, y en otros, que no voy a mencionar, los nombres, porque también se conocen muy bien, o sea, por ejemplo, en mi caso, en algún momento, pensaba, que tengo problemas, con la digestión, que no era nada, o sea, era la dieta, obviamente, mal, no mal, muy bien comer, demasiado bien comer, y fui a un médico, a los 20, 25, 26 años, y me, me, me diagnosticó, falso, una deficiencia de páncreas, y me quería dar un medicamento, hecho con, toros, creo que, o bueyes, un extracto, para, para, no poner en marcha el páncreas, pues no, era por comer mal, otra persona, tenía un furúnculo, todo el mundo, eso es la palabra que se usa también, ¿no? Prácticamente cada semana, en algún lugar, salió, y muy doloroso, ¿por qué? No porque era viejo, o, no, por la dieta, o sea, pero, normalmente, todos, a los 20, 25, 30, estuvimos, pues, todo lo que, todo el mundo puede hacer, lo que se pidió, o sea, sin ningún problema, hoy, es muy diferente, ¿no? Cuando se llega, a, la edad, o incluso, ya, ahora vienen personas, que ya tienen 50, o tienen 60, no es lo mismo, cuando vienes con 20, donde se puede decir, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y, y sí o sí, o sea, no hay discusión, ¿no? Porque sí se puede, y si no, si no lo haces, es porque no quieres, y eso está mal, o sea, el panorama ahora es diferente, bastante diferente, y hay que, bueno, yo creo que sí, la mayoría, especialmente nosotros, que ya somos un poco mayores, y por la propia experiencia, nos hemos vuelto bastante más tolerantes, espero, o sea, algunos quizás todavía no, ya Krishna les va a enseñar, más tolerantes, tanto con uno mismo, y con los demás, ¿no? como tú dices, esperar que todo el mundo haga lo mismo, porque somos malas, almas espirituales, y el cuerpo no tiene nada que ver, no somos el cuerpo, entonces no te quejes, y no, no, no digas, son todas excusas, cuando no puedes decir algo, es todo una excusa, y nada más, estás en maya, y ya está, es tendenciado, como dice ella, ahora con la culpa, hoy estoy en maya, no quiero servir, estoy inútil, o sea, esto ya creo que ha cambiado un poco, espere, vale, ahí está la manita, la última palabra, tengo un minuto, para dar el, como la hacía, la guinda, en el pasto, sí, yo creo que una estrategia, que ahora se me ocurrió, con esto, lo que está usted mencionando, es pedir ayuda, y es muy difícil, pedir ayuda, cuando se percibe mucho juicio, en el entorno, entonces ya para una persona, puede ser muy difícil, pedir ayuda, que significa, admitir la debilidad, la vulnerabilidad, cierto, pero cuando se percibe, no estoy hablando ahora, solo de los devotos, y todo esto, en general, o sea, a mí me ha pasado con médicos, con, ya, pero cuando uno percibe, que el interlocutor, quien sea, no comprende tu situación, y hace un juicio, basado en su propia articulación, digamos, uno empieza a aislarse, a detractarse, y aprender, a no pedir ayuda, y la verdad, es que una estrategia, muy grande para el cuidado, es pedir ayuda, y poder decir, mira, a mí me pasa esto, y eventualmente, con la otra persona, o con los que te rodean, averiguar, cómo esas personas, te pueden ayudar, porque al final, el cuidado, se trata de eso, es una especie de, de relación recíproca, entre, entre manifestar, la necesidad, acordar un sistema de cuidado, por ejemplo, y a veces, eso es a lo que uno, cuando está afectado por algo, es lo que más le cuesta a uno, pedir ayuda, porque es admitir fragilidad, y eso, y ahí es donde los colectivos, los grupos, las congregaciones, pueden hacer una diferencia, de cómo alguien, que está adentro de ese grupo, que sufre, por lo que sea, digamos, pueda sentirse acogido, y implementar esa estrategia, decir, de pedir ayuda. Pero también es un deber, de los líderes, ahí está todavía, Jagad Guru, también, hacer entender, a los devotos, las devotas, en general, que, que se espere, que pidan, cuando haga falta, que no les va a juzgar, por ser, eso, inútiles, o que falta de, falta de, actitud adecuada, para hacer servicio, o algo así, ¿no? Cuando, sí, cuando es real, algo que hace falta, una necesidad, que no duden, y que no se sientan, como eso, culpables, y no hay que decir nada, porque si no, me van a echar, o me van a mirar mal, etcétera, etcétera, o sea, no sé, crear un ambiente, donde las personas, se sienten seguras, para, hacer eso, cuando hace falta, pues, sí, abrir la boca, y decir algo, ¿no? Alguien tiene que ver, que ya, que no lo hemos visto, hace, eso ha pasado, en el pasado, en el pasado, ha pasado, una persona, de repente, desaparece del mapa, ¿por qué? Porque está en su habitación, prácticamente medio muerto, y nadie se ha dado cuenta, no ha dicho nada, y de repente, pero, ¿dónde está tal y cual? Hace una semana, que no le veo, ¿ha ido a su casa, o no, ver la familia? No, no, está en la habitación, 40 de fiebre, y no ha pedido, o sea, esto ha pasado, hace 50 años, hoy día, espero que esto, no pase en ninguna parte, esto sería, súper lamentable, ok, con eso terminamos, Hare Krishna, Shila Prabhupada, Harekijai, Sisi Gronita, y Gora.